There was Romeo and Juliet Where they got nothing on us Cause you're my happy ending Si, mientras más va pasando el tiempo Más quiero verte junto a mí Será que cuida de tus sueños Quien te va a ser hasta dormir You are the sun in my summer No one else can make me feel this way I love when you love me, hold me Kiss and caress me, now don't let go Wanna hold you in the afterglow Love me, hold me Kiss and caress me Now don't let go Wanna hold you in the afterglow Porque no hay nadie, nadie no como tú Porque no hay nadie, nadie no como tú Segura, madura, pa' mi corazón tú eres la cura Porque no hay nadie, nadie no como tú Porque no hay nadie, nadie no como tú Segura, madura, pa' mi corazón tú eres la cura ¡Suscríbete al canal!